Desde su hijo, el héroe troyano, y entonces todo se transformó ante su vista de águila rebelde. Los guerreros, las lanzas, las máquinas de asalto, los generales, y consejeros, todo desapareció como por encanto y en su lugar vio algo terriblemente divino. Los dioses sagrados golpeaban tremendamente con sus ejidas, las invictas murallas de la soberbia y león que caían con gran estruendo, ruido y fragor. Cuentan las viejas tradiciones que por la parte del mar pudo ver el guerrero troyano al dios Neptuno, batiendo con su tridente de acero a una enorme y profunda brecha. Todo lo que vio el guerrero fue espantoso. Júpiter tonante desde el Olimpo lanzaba sus rayos y Minerva la diosa de la sabiduría mataba a millares de guerreros troyanos con su implacable cetro. Y la adorable madre divina Kundalini del troyano Enias, dijo, ya lo ves. Somos nosotros mismos, todo está perdido. Tal es el celeste decreto, Troya tenía que perecer. Limítate a huir, hijo mío, y cesen ahí tus esfuerzos. Yo no te abandonaré y te conduciré en seguridad hasta donde está tu anciano padre. Y cuentan las viejas tradiciones que el paladín troyano, obedeciendo inmediatamente a su divina madre Kundalini, abandonó la catombe regia y se fue a su morada. Lo que halló en su casa fue un verdadero drama apocalíptico, gritos, lamentos, palabras de protesta de su anciano padre. El jefe de toda la familia, que en forma terrible se negaba a salir del hogar, Enias desesperado quería regresar al fragor de la batalla a pesar de los tiernos ruegos de su esposa. Afortunadamente Júpiter divino, el Cristo cósmico, intervino enviando un prodigio extraordinario que le hizo concebir esperanzas. El fuego sagrado del altar saltó y prendió en la noble cabellera de su querido hijo Iulo y cuando quiso apagarlo con el agua lustral el abuelo del niño, el padre de Enias, el jefe supremo de la familia reconoció la voluntad de Dios, alzó sus temblorosas manos y oró. Entonces se oyó algo terrible, un trueno espantoso, y una estrella fugaz pasando por encima de su morada, fue a perderse imponente en dirección al monte Ida. Todo esto fue definitivo como para que su anciano padre antes renuente, abandonar sus lares ocareños donde había visto correr tantos años, se decidiera por fin, a renunciar a todo, y salir con el perínclito guerrero, su nieto y toda su familia. Cuenta la leyenda de los siglos que antes de abandonar Troya, el respetable padre de Enias tuvo que penetrar en el templo de Ceres, la madre cósmica, para recoger con profunda devoción y terror divino sus dioses penates. El heroico general Enias no pudo tocar personalmente las sacras esculturas de los santos dioses venerandos, pues había combatido y matado a muchos hombres, solo purificándose con agua pura de vida, habría tenido el derecho a tocar estas efigies terriblemente divinas. Un sopor de incontables siglos pesa sobre los antiguos misterios y los dioses penates continúan existiendo en los universos paralelos. En los mundos suprasensibles de las dimensiones superiores del espacio, pueden los hierofantes platicar con estos dioses penates, regentes de ciudades, pueblos, aldeas y hogares. El bendito patrono de un pueblo es su dios penate o santo ángel guardián. El rector secreto de cualquier ciudad es su deiduso especial. El espíritu protector de cualquier familia es su director espiritual. Todos estos genios o ginas misteriosos de familia, raza, nación, tribu o clan, son ciertamente los dioses penates de los antiguos tiempos que continúan existiendo en los mundos superiores. Nosotros hemos platicado muchas veces con estos dioses penates, regentes de antiguas ciudades clásicas, algunos sufren lo indecible pagando terribles deudas kármicas. Ulises, vigilando el rico botín que había de repartirse. Las copas de oro, las preciosas joyas de incalculable valor, las valiosas telas, etc., no pudo ver a Enias el troyano que clamaba en la noche trágica llamando a Creusa su esposa. Se cumplió la voluntad de los seres santos, Troya ardió entre el holocausto, murió Creusa, pero Enias junto con su anciano padre, su hijo y mucha gente, huyó hacia las tierras del Lacio, llevando a sus dioses penates. Capítulo 5 Los punta análisis científicos muy profundos han venido a demostrarnos en forma contundente, convincente y decisiva, que el átomo no es en modo alguno la partícula más infinitesimal de la materia. Los físicos atómicos han creado el dogma del átomo y en forma irrevocable, inapelable, firme, excomulgan, maldicen y lanzan sus imprecaciones y anatemas contra todo aquel que intente ir un poco más lejos. Nosotros los gnósticos afirmamos en forma enfática y solemne que la materia se compone de ciertos objetos definidos, conocidos correctamente con el nombre de punta. Nuestra teoría científica creará de hecho un sisma, una desavenencia, entre los académicos, pero la verdad hay que decirla. Necesitamos ser francos y sinceros y poner de una vez las cartas sobre la mesa. Dentro de los punta la noción de espacio es algo que no tiene la menor importancia. Aunque parezca increíble, dentro de estos objetos, el radio de uno de los siete puntos últimos, es fuera de toda duda la menor longitud existente. Cierto gran sabio cuyo nombre no mencionó dijo, los punta se atraen cuando se encuentran bastante lejos el uno del otro, se rechazan cuando están muy cerca. Luego, a cierta distancia, una repulsión se ejerce de nuevo. Investigaciones de fondo con el sentido espacial desarrollado plenamente en forma íntegra, me han permitido verificar que los punta tienen un bello color dorado. La experiencia mística directa me ha permitido evidenciar claramente que los movimientos de interacción de los punta se desarrollan de acuerdo con la teoría de la mecánica ondulatoria moderna. Los sabios gnósticos a través de rigurosas observaciones científicas pudieron comprender profundamente que los punta no son átomos, ni nucleones, ni partículas de ninguna clase. Fuera de toda duda y sin temor a equivocarnos, podemos y debemos afirmar categóricamente, que los punta son entidades absolutamente desconocidas para la física contemporánea. Sería absurdo decir que los punta ocupan espacio. Para una mente acostumbrada a las graves disciplinas del pensamiento, resultaría ilógico y disparatado afirmar que tales objetos poseyeran alguna clase de masa. A todas luces, resulta claro entender que los punta no tienen propiedades eléctricas o magnéticas aunque tales fuerzas y principios les gobiernen y dirijan. Diversos agregados de punta bajo el inteligente impulso del logos creador, vienen a constituirse en todo eso que llamamos neutrinos, partículas, núcleos, átomos, moléculas, estrellas, galaxias, universos, etc. La experiencia mística directa en el universo paralelo de la séptima dimensión o región del atman inefable, me han permitido comprender que todo lo que existe en cualquiera de los siete cosmos, desde el átomo más insignificante hasta el organismo más complejo, se reduce en última síntesis a números. ¿Qué cantidad de punta son indispensables para la construcción de un electrón? ¿Qué capital de punta se requieren para estructurar un átomo de hidrógeno? ¿Qué suma exacta de punta son necesarios para la existencia de un átomo de carbono? ¿Cuántos puntas son necesarios para la creación de un átomo de oxígeno? ¿Cuál es el compendio preciso de punta básicos, cardinales, para la formación de un átomo de nitrógeno? Todo esto es algo que todavía desafortunadamente ignoramos. Debemos buscar el secreto del universo y de todos y cada uno de los siete cosmos, no en las formas ilusorias, sino en los números, en las matemáticas. Después de rigurosas observaciones y estudios analíticos de fondo, hemos llegado a la conclusión de que el movimiento ondulatorio mecánico de los punta se procesa en series que pasan de una dimensión a otra y a otras. Los siete órdenes de mundos tienen su causa causorum, origen y raíz en siete series de punta. A todas luces resulta claro pensar que la primera serie originó la segunda y ésta la tercera y así sucesivamente. Analizando, examinando esta cuestión de los punta, su desarrollo en series que se procesan multidimensionalmente, hallamos la base misma de los universos paralelos. El análisis, la experiencia, la lógica superior, nos permiten comprender que existen universos que viajan en el tiempo de manera distinta a la nuestra y que están construidos en forma extraña y sometidos a leyes diferentes. Por el espacio estrellado viajan mundos que están ubicados en otros tiempos, extraños para nosotros, misteriosos. La naturaleza tiene múltiples juegos en el espacio infinito, pero los punta son el fundamento vivo de cualquier tipo de materia. En ningún rincón del infinito se ha escrito jamás el último tratado de física y si un Einstein se reencarnara en alguna galaxia de antimateria, con asombro tendría que auto reconocerse como un analfabeta. Es mucho lo que han escrito los tratadistas pseudoesoteristas y pseudoocultistas sobre cosmogénesis, pero en el espacio infinito existen millones de microfísicas y cosmogonías distintas, diferentes. Es urgente analizar, observar juiciosamente y pasar mucho más allá de las partículas de la física moderna, si es que de verdad queremos conocer los elementos primarios, los punta fundamentales. Ha llegado la hora de trascender al atomismo ingenuo y estudiar profundamente los punta y las leyes secretas de la vida. Capítulo 6 Retorno y Transmigración cuentan antiguas tradiciones que Enias el troyano permaneció algún tiempo refugiado junto con su gente en los bosques de Lida, hasta que los griegos hubieron abandonado la vieja Troya. Y cuando los salenos abandonaron las ruinas heroicas de la soberbia y León, Enias construye su flota y llorando abandona las orillas de la patria y la llanura solitaria donde estuvo emplazada la antigua ciudadela convertida ahora en un montón de enegrecidas ruinas. Y el viento hincha las dulces velas bajo la luz del plenilunio, y el remo lucha con el suave mármol y llegó el héroe con sus naves y sus gentes a las costas de Tracia, rudo país, donde confiaba encontrar tierra acogedora, ya que los Tracios habían sido aliados del anciano Príamo. Dice la historia de los siglos que en la ruda tierra de los Tracios, Enias fundó una ciudad a la que dio su nombre llamando Leneada. Y cuando hacían los troyanos el sacrificio a Júpiter, el Cristo Cósmico, en los precisos momentos en que se preparaban para encender el fuego e inmolar el blanco toro, sucede un prodigio extraordinario. Las ramas que cortaron para el fuego dejaron caer, en vez de sabia, una sangre negra y corrompida que manchaba la tierra. Enias quedó helado de terror y suplicó a los dioses inefables que hiciesen que aquel presagio se volviese favorable a sus designios. Cuenta el héroe que rompió algunas otras ramas del mismo árbol, pero todas como el mismo dice, gotearon sangre, hasta que según sus palabras, llegó a sus oídos una voz profunda que parecía salir de las raíces de la planta, diciéndole, Enias. ¿Por qué me desgarras? Respeta a un desdichado y no cometas la crueldad de torturarme. Soy yo, Polidoro, a quien mis enemigos acribillaron a heridas en este mismo lugar, y los cierros que se clavaron en mi cuerpo han fructificado y criado una planta que, en lugar de púas, da aceradas jabalinas. Relatan las leyendas que sobre el montón de tierra en que estaban enclavadas las raíces del árbol, Enias consagró un altar a los manes del muerto y se derramaron libaciones de vino y leche. Así se celebraron los funerales de Polidoro, el fallecido guerrero muerto en la dura batalla. Desde los antiguos tiempos de la Arcadia, cuando todavía se rendía culto a los dioses de los cuatro elementos del universo y a los deidusos del maíz tiernito, los viejos hierofantes encanecidos en la sabiduría, jamás ignoraron la multiplicidad del yo. ¿Es acaso, pues, cosa rara, que alguna de esas tantas entidades que constituyen el ego se aferrara con tanto afán a la vida renaciendo en un árbol? Viene a mi memoria el caso aquel del amigo de Pitágoras reincorporado en un pobre perro. ¿Y no se ayuda acaso también a los centauros? ¿Qué nos dice la leyenda de los siglos? Esos épicos guerreros que sangrando cayeron entre los yelmos y las rodelas de los gloriosos muertos por amor a sus gentes y a su patria, reciben ayuda extra bien merecida al retornar a este mundo. Escrito está con palabras terribles que los centauros eliminan una parte de sí mismos, de su querido ego, antes de retornar a este valle de lágrimas. Que se reincorpore lo menos perverso en humano cuerpo y que lo decididamente criminal ingrese al crematorio de los mundos infiernos, es ley para centauros. Dante, el viejo florentino coronado de laureles, encontró en el abismo a muchos centauros. Recordemos a Quirón el viejo educador de Aquiles y al irascible foló. El gran libro de la naturaleza escrito con carbones encendidos dice con entera claridad que aterra. Muchas partes del ego se pierden antes del retorno a este mundo. Muchos agregados psíquicos del mimismo se reincorporan en organismos de bestias, otros se aferran desesperadamente como polidoro a las ramas de los árboles, y por último ciertos elementos subjetivos propios del yo, continúan su involución en el reino mineral sumergido. Tras migraciones fuera de toda duda algo muy similar aunque del todo diferente y con raíces más profundas. Entre las llamas tremendas de la vida existen personas tan bestiales, que si se les extrajese todo lo que tienen de grosero, no quedaría nada. Necesario es que tales criaturas se reduzcan a polvo dentro del interior de la tierra, para que la esencia, el alma, se libere. Cuentan las leyendas que capaneó uno de los siete reyes que sitiaron a Tebas, soberbio entre el abismo dice, tal cual fui en vida, soy después de muerto. Aun cuando Júpiter cansara a su herrero, de quien tomó en su cólera el agudo rayo que me hirió, el último día de mi vida. Aun cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros del menjivelo, gritando, ayúdame, ayúdame, buen vulcano. Según hizo en el combate de Flegra, y me aceiteara con todas sus fuerzas, no lograría vengarse de mí cumplidamente. Dentro del interior de este afligido mundo en que vivimos existen involuciones espantosas. Allí es donde la justicia divina ha arrojado a Atila que fue su azote en la tierra, a Pirro, a Sexot, el cual eternamente arranca lágrimas con el hervor de su sangre. Al caer ahí, tendrás que sufrir padecimientos insoportables y donde no hay tiempo cierto de escapar. Homero dijo, más vale ser un mendigo sobre la tierra y no un rey en el imperio de las sombras. El descenso en los mundos tenebrosos es, por tanto, un viaje hacia atrás por la senda involucionante, un hundimiento en densidad siempre creciente, en oscuridad, rigidez, y en un tedio inconcebible de tiempo. Una caída hacia atrás, un retorno, una repetición de los estados animal, vegetal y mineral, un regreso al caos primitivo. Las almas del abismo se liberan con la muerte segunda. Cuando el ego y los cuerpos lunares se reducen a polvo, ellas reciben la boleta de libertad. Esas almas procedentes del interior de la tierra, manchadas por el espantoso viaje subterráneo, cubiertas de polvo, se convierten en homos del reino mineral, más tarde en criaturas elementales del reino vegetal, después en animales y por último reconquistan el humano estado que perdieron. Esta es la sabia doctrina de la transmigración enseñada otrora por Krishna el maestro en Dostán. Millones de almas que murieron en el infierno juguetean ahora como gnomos entre las peñas. Otras son ahora deliciosas plantas o viven dentro de las criaturas animales aspirando regresar al estado humano. Capítulo 7 Runeis Cuando analizamos profundamente la Runeis, descubrimos con místico asombro a nuestro propio ser, el íntimo. El testamento de la sabiduría antigua dice, antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al íntimo y a ellos se les aparecieron los heraldos de la nueva era.